Es arte guapo que pasa gente, a ver aquí estamos con los 5 mejores top para subir de lo en ranked, vale Es un nuevo tipo de vídeo que me gustaría implementar en mi canal, no sé si os renta o no Os hice la pregunta en su momento en un directo y me dijisteis muchos que sí, que sería la hostia Así que bueno, vamos a probar a ver qué tal y si veo que os gusta y tal pues sigo trayéndolo en cada parche, vale Evidentemente ya sabéis que esto es en parte opinión personal, os comentaré el por qué están rotos en el meta actual cada campeón Pero sobre todo también por el tema del win rate que tiene cada uno, vale Porque cada campeón tiene un win rate mayor o menor y una tier y demás, vale Así que evidentemente tiro también por el tier list que tenga cada campeón y el win rate del dicho campeón Tampoco os estoy obligando a jugar con estos campeones, vale Hay otros muchos con los que podéis jugar perfectamente, es más, hay gente que a lo mejor empieza en el LoL Le da por jugar a un campeón que es un poco más complicado de los que voy a decir Y se le da mejor y le saca más partido, oye pues de puta madre Pero no os estoy obligando a jugar con estos campeones, vale Pero bueno, vamos a empezar con el primero que sería en este caso Chogaz ¿Qué pasa con Chogaz? Tiene un win rate bastante, bastante alto en comparación con muchos otros top Y sinceramente en cuanto al pick, se pique a poco ¿Eso qué significa? Que se elige pocas veces ese campeón que no suele ser muy utilizado respecto a otros top Y eso ayuda mucho en que la gente lo banee menos, vale Porque es de los campeones menos baneados en top, aunque a lo mejor alguno no se lo crea, pero sí Es de los menos baneados ¿Qué pasa con Chogaz? Pensad que Chogaz es un campeón top, que es tanque, aguanta un huevo, tiene mucha recreación de vida Y es un poco tirando AP, vale Así que si en tu equipo, por si por algún casual no tenéis un mid AP o tal Porque en los bajos, por ejemplo en hierro o en plata o en bronce La gente es bastante tonta a veces Y yo que sé, y se pilla lo que le sale de los huevos Y hay muchas veces que a lo mejor el mid no es AP Y necesitáis un poco de daño AP Chogaz es el típico top perfecto para ser tanque, que es la función que debería de desempeñar Tiene mucho ACC y es tirando AP Su escalada, vale, su escalado de habilidad En esta relación con el AP que tengas Evidentemente lo que me gusta de Chogaz Es que, bueno, en el juego hay muchos objetos para él Que son objetos que le dan mucho tanque y le dan también poder de habilidad Tanto una como a otra Entonces al final termina haciendo muchísimo daño Y termina además con muchísimo aguante Que es lo bueno de Chogaz Además de que lo baneen poco y todo lo que os he comentado Y que tienen un upgrade muy muy alto Y esta es la tier S más, por algo es Es un campeón muy fácil de utilizar, vale Es muy 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 sencillo Lo único que tenéis que tener en cuenta es El tema de pasiva, vale, para curarte Que joder, ya por si te curas un huevo El tema de la Q, que es el CC Bueno, es el CC más importante que tiene Chogaz Sí que es verdad que es un poco complicado A lo mejor fallarlo, dar lo que quiero decir Por el hecho de que, bueno, ya sabéis Es un rango, un círculo A los campeones que dentro de ese círculo Pues les agupa, ¿no? Pasa una tontería, pero además hace bastante daño Y para farmear está bien, también Pero yo con Chogaz muchas veces en fase de líneas Y en elos bajos Lo que podéis hacer es aprovecharos esa Q Para farmear y a la vez intentar dar al campeón Al menos si no dais al campeón habéis terminado dando los minions Pero aún así podéis llegar a poker con Chogaz Lo que me gusta de Chogaz es que contra banqueos Es medianamente bueno por el tema del CC que tiene Y ya no solo la Q, sino también el tema del silencio, ¿vale? Pasa una tontería, pero eso de silenciar Está bastante roto, sobre todo en las teamfights ¿Qué pasa con el silencio? Tú si das con el silencio, digamos que No dejas tirar habilidades al enemigo Ni tampoco summoners Llega un momento en el que gracias al silencio Le jodes mucho el tema del combo Es como si te tocó una Riven Intenta hacerte el combo y gracias al silencio Se lo cortas Luego le metes el CC de la Q Y entonces ya está jodida O viceversa Si le metes el CC Uy, se me ha quedado la cam... Si le metes el CC de la Q El CC es la ralentización Los stuns y toda esa mierda, ¿vale? A todo eso se le llama CC Si tú le metes el CC de la Q Aúpas al campeón Y cuando justo vaya a pisar el suelo Pues entonces tiras el silencio Así, el silencio sí te aprovechas Y das esos básicos potenciados que tiene Chogaz Que son muy buenos para usar líneas Y para hacer daño al enemigo Chogaz es muy bueno Si tú das con la Q o con Chogaz Os aconsejo que intentéis ir a por el campeón Y al menos darle 2-3 básicos Junto con los pinchos mejorados Y aprovechar un silencio Digamos que es como el burst de Chogaz Luego lo bueno que tiene es la R, ¿vale? Además de conseguir muchísima, muchísima vida máxima La R revienta Tú le tiras una buena R a alguien Y le jodes bastísimo Pero está roto por todas las razones que se ha dicho Y también porque puso muy bien las líneas Y para ser un top tanque AP además Rompe las torres medianamente rápido Gracias al tema de los pinchos y eso Pero bueno Es un top, como os he dicho Muy fácil Lo banea muy poco Así que aprovecharlo Segundo campeón Garen, evidentemente Iba a estar Garen Es el campeón más fácil de todo Todo el juego, ¿vale? Para todos aquellos que hayáis empezado Ahora a jugar a LoL Y que os guste la línea top Os aconsejo jugar con Garen Porque es el campeón más fácil del juego, ¿vale? Tiene un silencio Daño en área Que es una E Que te pones a dar vueltas Y lo único que tienes que hacer Es cliquear para irte moviendo con él Y ya está Hacia donde vaya el campeón Vas tú Y luego yo Pues el tema W Que bueno Hay mucha gente Que se le olvida activarla A mí me recuerdo Cuando yo empecé en el League of Legends Con Garen Muchas veces se me olvidaba Activarla el tema W En la W Usarla cuando te vayan a hacer daño Cuando te vayan a hacer boost Si no, no hace nada ¿Vale? Evidentemente Porque te da un escudito y demás Pero bueno Cuando te vayan a hacer daño Activa la W Es la única complejidad que tiene Luego la ulti es Al igual que chocas Una ulti a la que Cliqueas ¡Pum! Cae un espadote del aire Y revientas al enemigo La ulti evidentemente Cuanta menos vida tenga el objetivo Mejor ¿No? Si puedes agitearlo con la ulti Mejor al igual que chocas Si con chocas Puedes terminarla agiteando Al campeón Con la propia R Mejor porque Se aprovecha más Al igual que también Se me olvidó decir El tema de las cargas De la R de chocas ¿Vale? Que son muy importantes Para ir consiguiendo cada vez El máximo de cargas Y más vida máxima Pero bueno Garen sinceramente No tiene mucha complejidad Para tirar torres Está bastante bien En 1 contra 1 Está muy bien Contra banqueos Se escapa fácilmente Porque la Q No solo silencia Sino que te da mucha velocidad De movimiento Y luego un basicazo También va de la hostia ¿No? Y esa velocidad de movimiento Quieres que no es Algo de movilidad Garen Evidentemente Garen le jode mucho el CC Porque es un personaje Que no tiene ningún tipo De salto Ni de sleeve Ni nada por el estilo Pero bueno Con la Q Como le aumenta La velocidad de movimiento Pues se aprovecha bastante En cuanto a win rate Es bastante alto Si que es verdad Que la puta de Garen Es que se piquea bastante Es de los top Más piqueados No como Chogat Que se piquea muy poco Pues no Garen se piquea mucho Y luego en cuanto al ban Si que es verdad Que lo banean bastante más Que a Chogat Así que Son cosas a tener cuenta Por eso mismo Os comento 5 campeones Por si justo Yo que se Usáis a 2 Y os banean a 1 Pues usar al otro ¿Vale? Por eso os comento varios campeones Tercer campeón Gukon En cuanto al tema Del win rate Tiene casi el mismo Que Chogat y Garen ¿Vale? No es que haya mucha diferencia En cuanto al pick rate Si que es verdad Que se piquea menos que Garen Y más que Chogat ¿Vale? Así que lo bueno de Gukon Es que en cuanto a baneos Nadie banea a Gukon Y Gukon yo creo que es de estos personajes Que están muy rotos Os comento ¿Vale? De los 5 top que os voy a comentar Este es el menos tanque ¿Vale? Digamos que es el campeón Que más daño hace Pero menos aguanta Pero sí que es el que más hace El que más daño hace Y el que más burst tiene Por así decirlo ¿Qué es lo que pasa con Gukon? Que evidentemente A ver Para mí es súper fácil usarlo Porque es La E te deslizas Tienes velocidad de ataque Tienes la W con el clon Que encima te deslizas Y te haces invisible ¿No? Y digamos que el clon Se come las hostias Que por eso mismo está tan rota La W ¿No? Para que el clon Se coma parte de las hostias Si ves que el enemigo justo Te va a lanzar Algún tipo de habilidad Usarse el clon Y que el clon se coma las hostias Y luego aparece esto En invisible y le das Tú de hostias Luego es muy buena En el uno contra uno Porque en un momento Puede iniciar como que no Es Puede farmear perfectamente Y cuando él quiera Porque hará al enemigo Con una E Un básico Q Y similar Luego tiene muchas Cancelaciones de animación ¿Vale? Como el tema de la Q Por ejemplo Das un básico Q Y cancelas la animación O lo mismo pasa con la E Básico E O E Y luego tiras el básico Y luego la Q No para hacer cancelaciones De animación del básico La cancelación de animación Es tan simple Como justo cuando Das un básico Cuando el campeón Da el básico Tiras rápidamente una habilidad Es como que Ganas unas milésimas de segundo Pasa una tontería Pero bueno Cuando estás en línea Pues son cosas A tener muy en cuenta Que vas aprendiendo Con el tiempo Lo que os comento Lo mejor que tiene Gucon Es las putas Teamfighter Además de que Puse muy bien Rompe las torres Súper bien Encima el plon Te ayuda a romper las torres Con la E Tiene velocidad Que puedes romper Ante las torres La Q también Hace efecto Con la torre Así que la rompes Ante Porque la Q es un basicazo Lo mejor que tiene Gucon Es el tema De la R La R Encima que Que tiene dos R Desde que le hicieron Ese rework A mi me pareció Un campeón De la puta hostia Antes solo tenía la R Una R Ahora tiene dos Que dura menos Y tal De igual Porque digamos Que tú te metes En una teamfight Tiras una buena R Levantas a todo el mundo Haces mucho daño a todos Y se nota una putísima salvajada Es acojonante Así que sinceramente Os aconsejo a Gucon Sobre todo en la teamfight Es un muy buen campeón Levanta a todo el mundo Encima dos veces Y hace bastante daño Hace mucho worst Cuando os aconsejo Coger a Gucon Cuando en tu equipo No haya tanques Si en tu equipo A lo mejor hay poco tanque Y tal Píllate a Gucon Si que es verdad Que Gucon Es el que más daño hace Pero también puedes tirar Un poco a tanque ¿No? Pierde Pues yo que sé Objetos como el esterac Y cosas por el estilo Que te dan un escudito Que te dan vida Que te dan Pero aún así No deja de ser un off tank Un off tank Es una especie de tanque Pero sin serlo del todo ¿Vale? Es el típico tanquecito Que no es del todo tanque Pero hace más daño Que un tanque ¿Vale? Para así decirlo Por eso mismo Yo suelo aconsejar a Gucon Cuando en el equipo enemigo Apenas tiene CC O no hay nadie que haga engage Gucon es muy bueno Haciendo engage O no hay tanques O bueno Hay tanques en el equipo Entonces digamos que También tienes que ver El equipo enemigo ¿Vale? Dependiendo del equipo enemigo Si son muy tanques O no muy tanques Pues te puedes pilar a Gucon O no Luego como cuarto campeón He elegido a Nasus Sinceramente Porque en el lo bajo Yo creo que Si tenéis en mente Si os mentalicéis Y decís Voy solo a farmear Nasus es la mejor opción Si que es verdad Que tiene un win rate Muy alto Tiene un pick Bastante alto O sea Que se elige bastante Y luego en cuanto al baneo Si que es verdad Que es tan baneado Como Garen Más o menos ¿Vale? Haciendo balanza Pero que es lo bueno Que si Más o menos Si que es verdad En el lo bajo Se banea un poco Y tal Pero tampoco se banea tanto No es un personaje Que se banea aquí A lo bestia Y que es lo bueno de Nasus Nasus es un personaje Para todos aquellos Todas aquellas personas Que tengan paciencia Es un personaje ¿Vale? Que en línea Puede jugar súper defensivo Además Se suele jugar súper defensivo Y se va solo al farmeo Evidentemente En el lo bajo La gente no sabe Bepoquear Y no sabe joderte Si tú las hiteas Muy bien los minions Al final Carrileas la puta partida 100% Evidentemente No todas las partidas Vas a carrilear con Nasus Por el simple hecho De que uno contra nueve Pues como que no ¿Vale? No puedes carrilear Aquí a los cuatro De tu puto equipo Porque sean unos putos Paquetes Y vayan 0-10 Y por muy ni fedo Que en vayas con Nasus Te revientan Pero que lo bueno en Nasus Es que la probabilidad De ganar aumenta mucho Si lo haces bien Aumenta en un huevo ¿Vale? Es lo bueno que tiene Nasus En el los bajos Es que es bestial Tiene mucho CC Tiene las acumulaciones De la Q Que por eso mismo os digo Os centráis en farmear 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 Puta salvajada Pero por lo que os he dicho ¿Vale? Vais acumulando Qs Y la gente Lo que le pasa con Nasus Es que una Cuando se pokean Se asustan Juegan peor Las quitan peor Tú tranquilo Si fallas algún minion No pasa nada Tú sigues farmeando Tú sigues farmeando Sigues farmeando Vas pulsando la línea Cuando pulsas Tienes cuidado Te vas a otra línea Sigues farmeando Sigues farmeando Y luego llega un momento En el que como te encuentres A alguien Le metes una Q Y le haces de la vida Pum De una Por eso mismo Suelo aconsejar mucho A Nasus En los bajos ¿Cuál es la putada? Que en los bajos También se juega Mucho con Teemo Teemo le hace mucho counter Y la gente No sabe cómo jugar Contra Teemo Siendo a Nasus Y dicen Es que no me deja en paz Es que es normal Por eso mismo Tienes que aprovechar El tema del daño Del agro de los minions El daño de Si tú realizas un Teemo Y se empieza a comer Hostias de los minions Más o menos Pues le puedes llegar a joder En el los bajos La gente no suele estar Muy atenta con Teemo Con el tema de meterse en hierbas Para que pierda la visión Los minions Y le generar Y demás Luego tienes el tema de la E Puedes llegar a jugar Medianamente Un poquito agresivo Si ves que te están Pockeando mucho Mételo un poco de miedo Pero como os he dicho Con Asus Tranquilos Aunque farméis bajo torre Y perdéis algún minion No pasa nada Porque cada las hit Que hagáis A los minions Con una Q Con una buena Q Haga Ecosis Muchísimas acumulaciones Y llega un momento En el que se nota un huevo El daño Se nota tantísimo Y le metes una Q Y ya el enemigo se asusta Y dice Hostias ¿Qué coño ha pasado aquí? El lo pone en Asus Así que os lo aconsejo Usar siempre y cuando Os toque un top Que no poke mucho Si os toca una Vayne Un Timo O cosas por el estilo Cuidado Porque lo más seguro Es que os intenten Joder la línea Y cuidado con los ganqueos Porque al menos Yo siempre que veo Una Asus en top Intendo gankearla En early game Para joderle Todo el early game Y luego ya Que escale muy lentamente Si tú a un Asus Le dejas farmar 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 Al final se hace la partida Luego las Q Para romper torres Metes una Q Y le metes la vida A la torre Es como que cojones Quinto y último campeón Malphite Vale En cuanto a winrate Tiene mucho winrate Al igual que todos los campeones Tiene más o menos El mismo winrate Vale El pick El pick Es la putada Es de los personajes Más piqueados De los 5 que he dicho Es el que más Se juega Y que pasa con ello Que es como Es el que más se juega Y el de los que más roto está Es el que más se banea Esa es la putada Vale De todos los que os he dicho Es el que más se banea Y con diferencia Se banea muchísimo Vale ¿Qué pasa con Malphite? Es un personaje muy tanque Tiene una pasión Con la que aguanta un huevo más Vale Contra el pokeo Es bastante bueno Por el tema de la armadura De la pasiva Lo de la mierda Esta de piedra El armazón este Luego tiene Digamos que tiene mucho burst Y lo más importante Es el tema de que Bueno Además de que pusiera líneas bien Porque entre la A y la W Pusieras bastante bien la línea Es bueno contra tanques Contra gente que pokee Es un poco me Pero se puede defender Bastante bien Porque aguanta mucho Y luego tiene el tema De las Qs Y puede llegar incluso A pokear ¿Qué es lo bueno? Que Malphite una vez Tiene la R Y ya te haces imparable Una buena R de Malphite En una teamfight De GG ¿Vale? Le pasa como una buena R De U con a lo mejor Que es en área Pero ¿Qué pasa con la R de Malphite? Que es instantánea ¿Vale? Tú tiras la R ¡Pum! En un momento Te acercas al enemigo ¡Pum! Y alzas a todos ¿Qué pasa? Que eso en una teamfight Ayuda muchísimo Una buena R de Malphite Te puede cargarlear una partida Malphite es muy jugado Porque es de los campeones Más fáciles de usar ¿Vale? Y como os he dicho Si sabéis usar la R GG ¿Vale? Si sabéis cuándo usarla Pingueas al equipo Que te sigan Y inicias con la R Y es el mejor campeón Casi de todo Para hacer engage Junto con Wukong Yo creo que es el mejor campeón Para hacer engage Sí que es verdad Que Choca Luego tiene la Q y demás Pero para hacer engage De meterte de una Y comenzar a teamfight Tú Digamos Tener los pantalones En esa teamfight Yo creo que Malphite Es la mejor opción Junto con Wukong Incluso Malphite más Porque Malphite la R Es tan instantánea La hace tan de repente Que pum Se te lanza Puma Alza a todos Y ya Se ponen a dar de hostias Mucho daño en área Así que si pillas a varios a la vez Perfecto Porque entre los básicos De la W Y el golpetazo de la E Digamos que hace bastante daño Bajas mucho la armadura Quemas bastante Por los ítems que llevas Como lo del inmolar Por ejemplo La ejida de fuego Se suele llevar con él Y ítems por el estilo Que son muy de aguantes Y de hacer daño Así que Malphite Lo que le pasa a la gente Es que lo subestime mucho Se cree que es muy tanque Pero además de que es muy tanque También hace mucho más daño Del que la gente se cree Así que sinceramente En Malphite es muy buena opción Que pasa como os he dicho Es muy baneado Por eso mismo De estos 5 campeones Yo os aconsejaría Uno Intentar siempre tirar A poder usar un AP Como Chogaz En este caso Que es un tanque AP Y siempre viene bien Si no tiene ningún AP en el equipo Con un Chogaz tanque En plan en top Que es medianamente AP Pues a lo mejor te renta más Luego Garen Ya sabéis Mucha fácil Lea a Gukong Es muy fácil Pero hace bastante daño Nasus es muy pussy Es jugar muy pussy Pero luego te revienta hostia Si lo haces bien en línea Por lo que Si sabes la agitar bien Prueba Nasus Y luego Malphite Por lo que os he dicho La puta es que lo banea mucho Con esto os quiero decir Que con estos campeones No os estoy obligando A jugar con ellos Pero sí que son campeones Que están muy rotos en meta actual Y yo aconsejo Jugar con ellos Haced lo que queráis Pero Son los que Al menos Por lo que veo A la gente Es con los campeones Con los que mejor le va Para subir de elo De ahí que tengan Un win rate Tan alto Así que bueno Espero que este tipo de guías Os guste Si os gusta este tipo de guías Hacerme saber los comentarios En serio Hacerme saber los comentarios Y entonces subiré Más guías De estas De otras líneas He elegido top ¿Por qué? Pues yo que sé En la primera línea Estaba entre jungla y top Y he dicho Venga top Que mucha gente juega en top Últimamente Y mira Que es la línea Que a la que nadie quiere Pues mira Top Si os gusta este tipo de guías En serio Las hago Tengo pensada Hacerla por 5 campeones En cada línea Y en cada parche Porque ya sabéis Que con cada parche El win rate De cada campeón cambia Hay objetos Que también cambian Nerfeos Buffos Etcétera Etcétera Así que yo creo Que estas guías Os pueden ayudar bastante Creo Sobre todo a la gente Que es de lo muy bajo Como hierros Bronces Platas E incluso oro Ya a partir de oro Ya es un poco más Hay otros campeones A partir de en platino Y tal Ya se juega con otros champs También Pero ya más Son así Estos para irlos Muy bajos Son lo mejorcito que hay Así que nada chicos Espero que os haya rentado la guía Ha sido todo un placer En la descripción Tenéis esta información De mi canal Canal de Twitch Redes sociales Canal y Discord Grupos de Whatsapp Y que más deciros De verdad que agradezco Por el apoyo En serio Y nada más Un placer Y hasta el siguiente